Voy a enterar de lo que va a suceder o lo que básicamente está predicho para este 20 de mayo y es un posible terremoto o un mega terremoto que va a sacudir prácticamente todo el globo terráqueo y que el epicentro va a ser en Chile. Gran cantidad de profesionales, investigadores, científicos y otros se han llenado de protagonismo al tratar de predecir eventos telúricos algunos con mayor valor y convicción que otros sobre todo cuando estamos tan cerca del mencionado 20 de mayo. Es importante que surjan nuevas personas que incursionan en un ámbito hasta ahora en estudio pero hay que tener mucho cuidado ya que se trata de un tema delicado donde muchas veces se juega con la incertidumbre y el temor de las personas. Más aún en Chile, donde cada vez más es el ritmo de sismos consecutivos y es mayor la preocupación de nuestros compatriotas sobre estos fenómenos. El día 3 de mayo, el colombiano Edwin Robles, parapsicólogo y autodenominado Vidente anunció un mega terremoto de características históricas de 10 grados Richter para una fecha próxima al 20 de mayo y que conllevaría un tsunami de consecuencias inimaginables. Este eventual mega cataclismo de rasgos hiperdestructivo tendría como epicentro nuestro país y se extendería por gran parte de Sudamérica. Este anuncio de Robles lo efectuó en distintos medios de su país y también en el matinal de un canal vecino. Según unas investigaciones a las cuales yo tuve acceso el día de hoy investigaciones por las cuales yo quedé bastante, bastante, bastante preocupado en ellas dice o en ellas reza que ese mega terremoto es la combinación de lo que ayer hablábamos como por encima de líneas la unión de los dos proyectos más grandes que tiene tanto Estados Unidos como Europa y es el proyecto HAARP unido al proyecto SURA. Sin embargo, hay otras organizaciones de mayor experiencia y prestigio ganado por su eficiencia como Quake Redhaler que desmienten categóricamente la posibilidad de que acontezca un mega terremoto de nivel mundial y menos este 20 de mayo con epicentro en Chile llamando a la tranquilidad de la población. Como todos están de acuerdo, inclusive el mismo colombiano que hizo la previsión el señor Edwin, uno más se unió al gran equipo que dice que no va a pasar nada. Al gran equipo que dice que no va a pasar nada. ¿Cómo pueden existir dos versiones tan encontradas? ¿Cómo puede alejarse tanto dos opiniones? ¿Quién tiene mayor base, justificación y sólidos argumentos en sus predicciones? Según lo expresado por Edwin Robles a medios colombianos su fuente de predicción se basa en la interpretación de los sueños clarividencia y la herencia de Nostradamus. Dice Nostradamus que cuando el sol llegue al vigésimo del toro 20 de mayo 2012, la tierra temblará y tragará a todos los espectadores. Y en el otro extremo, las conclusiones de Quake Redhaler no se basan en elementos sobrenaturales o fuera de la lógica convencional sino que se fundamenta en cálculos exactos matemáticos. Por su parte, el parapsicólogo trató de explicar su predicción sin convencer mucho al momento de expresársela al medio matutino chileno donde lo más convincente de sus declaraciones fueron las sustentadas por coincidir en ciertas conclusiones del legado de Nostradamus. Nostradamus y el próximo 20 de mayo de 2012 Día 20 de Tauro la tierra tan fuerte temblará El gran teatro atestado se hundirá El aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar Entonces Dios con sus santos al infiel arrollará Dice Nostradamus que cuando el sol llegue al vigésimo del toro 20 de mayo 2012, la tierra temblará y tragará a todos los espectadores. Finalmente, ante la falta de argumentos de suficiente peso al declarar esta delicada información el colombiano se retractó de sus dichos diciendo que sus palabras fueron mal interpretadas. 20 20